Yo soy de las que pienso, hay dos tipos de relaciones, para tú decidir con quién quedarte. Ah, veremos qué sucede. Estoy un poco nervioso. Así es la hipergamia después del muro. Hola y muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video de la Escuela de Red Pill. El día de hoy analizaremos una charla de un par de seres de luz post-muro que estarán hablando acerca de lo que quieren en una relación y de lo que les conviene y de lo que no. Acompáñame a ver esta triste historia. ¿Cuál es la razón para que tú das una relación en que tú amas a la persona y tú la consideras maravillosa? ¿No hay razón? Claro que sí. Yo soy de las que pienso, hay dos tipos de relaciones para tú decidir con quién quedarte. Siempre hay una gente que te mueve todo. Te mueve todo porque tú eres una loca con ese hombre. O sea, te mueve todo. Pero hay otro que te regala felicidad, te regala paz. Bueno, aquí tienen una explicación, ¿no? Lo de la hipergamia. O sea, recordemos que busca dos lados, o tiene dos lados. Tiene dos caras de la moneda, ¿no? Hipergamia, la búsqueda de la mejor opción posible para la reproducción y la asistencia. Entonces, aquí estamos hablando de que hay una dicotomía en la elección de la hipergamia, ¿no? Y este ser de luz no lo está aclarando de otra forma. Quizás lo está hablando de una manera basada en la experiencia. Y menciona que hay dos, que tiene dos elecciones. Hay una que dice que siempre le da emociones, que está como en un vaivén de emociones. Y otra que es tranquilidad, ¿no? Ese tipo de relaciones. Bueno, adivinen a quién corresponde cada una. Ahora, recordemos que también se puede asociar alfa a la reproducción y beta a la protección y asistencia. Entonces, ustedes mismos podrán ir uniendo cabos con respecto a lo que está diciendo este ser de luz. Y te regala tranquilidad. Entonces, a la larga, el amor que tú puedas sentir por una persona, al fin y al cabo, el amor se acaba, no es para siempre. O sea, el amor se acaba. Yo entiendo que más que amor, tú debes sentir admiración. Entonces, si esa persona que te regala... Vaya, la manera en que la hipergamia de este ser de luz habla, ¿no? Sentir admiración. Y tiene sentido. ¿Por qué? Porque tú no puedes sentir admiración por una persona que sea de un estatus social y económico inferior al tuyo. A menos que, bueno, tenga unas ciertas virtudes o ciertas actitudes que sí sean mejores que las tuyas. Y eso, de todas formas, se asocia con la hipergamia. No solamente con la búsqueda de estatus social y económico mayor al de sí mismo. Por ahí vi también un video de Roxana Kramer que ella menciona que las mujeres necesitan admirar a los hombres para sentirse atraídas, obviamente. Y esto de que el amor se acaba... Bueno, hay muchas cosas que destruyen al amor o muchas cosas que van debilitando al amor. Porque es la monotonía, de alguna forma que no pases sus test, de alguna otra forma que de repente te conviertas en ese hombre que da muchísima atención y validación. Respondiendo a la segunda parte de la hipergamia que solamente es la protección y asistencia. Y no obedece a la reproducción. Por tanto, como que se va acabando el amor. Pero bueno, lo que sí se acaba es el proceso de enamoramiento. Porque tiene cierta duración. De repente los neurotransmisores se van adaptando o se van habituando a esa segregación que produce el enamoramiento. Y por supuesto, se acaba esa, digamos, química o mariposas en el estómago para convertirse en algo que ya, como Walter Rizzo menciona en sus teorías y en sus libros, un amor fraterno. Paz, alegría, felicidad. Y tú amas. Este te mueve todo. Pero este tú lo amas y te regala paz, alegría y felicidad. Ahí lo tienen. La dicotomía de alfa y beta. Reproducción y asistencia. Etapa fértil e infértil. Esa dicotomía toda tiene sentido. La búsqueda de la reproducción, de la mejor reproducción y de la mejor asistencia, también tiene origen en el ciclo menstrual. ¿Por qué? Porque una etapa es fértil y la otra es infértil. Reproducción, asistencia. Alfa, beta. Entonces, alfa y beta son ideas que ayudan a entender este tipo de cosas. No es que exista un alfa y un beta entre la especie humana. A veces lo tendremos en cuenta como constructo social. Porque se ve más ejemplificado en las actitudes o en la mentalidad de un hombre. A la larga, yo entiendo que te mejor. Porque a la larga, si a esta persona tú la admiras, eso es al final lo que quedan. Cuando dos personas tienen 70 años, no hay pasión. Bueno, dicen que al final lo que a ellas les conviene es quedarse con un hombre que les brinda esa seguridad o paz mental. Y esa paz mental, por supuesto que se la va a dar un hombre que apunte más hacia actitudes de protección y asistencia. O en otras palabras, a un hombre beta. Por tanto, la frase popular de alfa, sid y beta, nid tiene mucho sentido aquí. El alfa es el que se reproduce y el beta es con quien ella se queda para sentirse segura y tener su paz mental. De esto se habla muchísimo en la comunidad de Red Pill y por supuesto que se han visto muchísimos casos de estos en la vida real. No solamente en la teoría y de personas que se enfocan en hablar de este tipo de cosas, ustedes mismos han sido testigos de que han pasado de esta manera. Un alfa se reproduce, de repente ese ser de luz queda desamparada y bueno, tiene que conseguir sí o sí una persona, un hombre que la provea y que le brinde esa seguridad y paz mental. Por supuesto que si vamos a la teoría de Rolo Tomasi en sus libros del hombre racional, creo que es el tomo 2 en donde él menciona que hay dos etapas. Después del muro ellas ya necesitan más tranquilidad y paz mental como mencionan estos dos seres de luz. Pero porque saben que no son competitivas ante una mujer menor, quiero decir entre los 24 y 25 años. Porque igualmente su biología a los 30 años va disminuyendo en cuestión de fertilidad. Aparte, la sociedad está muy ajustada al canon de belleza y tú ves publicidad de mujeres jóvenes y es muy raro que veas seres de luz después del muro. Aunque bueno, también hay inclusión. Sin embargo, los estándares y canon de belleza son otros. Y además, por el estudio de David Bass en el 89, los hombres en tendencia en selección de pareja preferimos, por lo general, fertilidad y juventud. También se asocia a la belleza. No es la pasión desenfrenada. Y es el tema, que me gusta mucho ese tema, que leo mucho de psicólogas. Gracias Instagram y TikTok. Que nos ayudan. Que hemos confundido por mucho tiempo las uniones incluso de trauma, de cosas que a veces nos mueven porque tenemos miedo que se vayan. Porque es como una pasión que tú no sabes. No lo quiero perder. No lo quieres perder y te da ansiedad y te da dolor de cabeza. Y tú a veces, no que todo sea así, ¿cierto? Pero que tú a veces confundes ese tipo de relación que es completamente pasional por el amor más grande. Vaya, ok. Aquí estamos hablando de nuevo de la dicotomía. Y lo podemos enlazar con chico bueno y con chico malo. El chico bueno que está más por el lado de la protección y asistencia. Donde no le cuesta a ella para nada obtener la protección y asistencia del chico bueno. Pero el chico malo está dando un sistema de recompensas variables para que esta chica se obsesione con él. Es decir, un día está, un día no. De esto también hablé en el video que le dediqué a la verdad sobre la betaización. Así que pueden verlo. Entonces, a ella como que le cuesta obtener por parte del chico bueno esa validación, protección y asistencia. Y eso es lo que realmente valora. Algo que le cueste obtener. No significa que tú debas ser el chico malo, el patán, que debe darle un sistema de recompensas variables para que ella se sienta atraída. No tiene que ser del todo así. Porque la relación a largo plazo, como te digo, y como dicen también estos seres de luz, ellas necesitan un poco de seguridad. Por eso mostrarte totalmente alfa o totalmente del lado de la reproducción, pues no les garantiza a ellas que se puedan sentir seguras a largo plazo. Pero esto solamente si es de tu interés tener una relación a largo plazo. Si no, pues está todo bien. Y te enseñan que un amor, cuando tú sientes amorcito y chulería por alguien, sin embargo te da estabilidad. Exactamente. No te genera ansiedad, no te punchan los botones del abandono, no te punchan los botones del maltrato. Vale, esto también está asociado a un video anterior que yo mencioné de cómo utilizar el romance y cómo calibrar bien. Porque si es de tu interés tener una relación a largo plazo, por supuesto que tienes que mostrar en su mayoría actitudes o cualidades que apunten hacia la reproducción o hacia alfa. Y también mostrarte preocupado por ella en vez de ser una persona demasiado cursi que realmente te hagan apuntar hacia el lado beta. Porque recordemos que solamente un lado obedece a la reproducción, que es el alfa. Por tanto, si tú estás proyectando más actitudes que están orientadas hacia la protección y asistencia, pues por ese lado no conseguirás reproducción. Entonces, para una relación a largo plazo es necesaria la protección, validación y asistencia, por supuesto, pero en su medida. Y también que le cueste y no que sea del todo regalada. Por otro lado, sí que es verdad que las recompensas variables o para, en otras palabras, para que se entienda, una montaña rusa de emociones, por supuesto que funciona. Pero si se pasa o no se calibra bien, lo que puede llegar a generar es una obsesión y no una relación sana. Entonces, tiene que ser medido, tiene que ser bien calibrado. Como hablaba en el video anterior, el seductor, hay una máxima en seducción. O en Red Pill también se la conoce como que el seductor no es aquel que es capaz de seducir a cualquier mujer, sino el que es capaz de calibrar bien. Que te mantienen ahí en alerta. Que es muy duro. Y que te mantienen queriendo. Y tú tal expectativa todo el día, ¿con qué miras al tabú? Y eso es un tema hasta químico que se desenvuelve en tu cuerpo, que tú sientes tal vez expectativa y de repente te dan algo y tú sientes como una endorfina y una cosa grandísima. Y mientras que la otra persona que tal vez no está punchando esos botones y por ende te entrega una estabilidad, ese es el hombre aburrido. A manera de conclusión, sí que es verdad que en las relaciones hay que saber calibrar, hay que saber mantener el deseo, hay que saber cómo pasar los testeos. Y esto para muchos hombres es muy cansado. Pero les digo una cosa, ir al gimnasio también es muy cansado. Conseguir un trabajo es muy cansado. Mantener un estatus social también requiere de esfuerzo. Toda relación requiere de esfuerzo. Ok, y tú me dirás, pero Juan, ¿qué tiene ella para ofrecer? Es siempre el comentario con el que se cruzan un montón de mujeres, un montón de seres de luz de las que hablan acerca de estos temas. Y yo mismo he criticado o no estoy de acuerdo en cómo difunden que quieren un hombre con dinero, porque no es la manera. Pero si tú te encuentras con una buena mujer, lo que tiene ella para ofrecerte en una relación a largo plazo es que tu descendencia pase a la siguiente generación. Porque si vamos, por ejemplo, al estudio de la inversión parental de Robert Rivers, el género que invierte más en la relación será el más selectivo. Y por supuesto, este autor se refería a las hembras de la mayoría de las especies. En la cual, las hembras de la mayoría de las especies tienen una fertilidad disminuida en comparación a los machos. Y esto se replica en la especie humana igualmente. Por tanto, ellas se ven obligadas a elegir la mejor opción posible. Obviamente está dentro de tus esquemas mentales y en tu propia decisión elegir a una mujer con la cual quieras pasar a la siguiente generación. Si es de tu interés, obviamente. No te estoy diciendo, es de tu obligación ni nada. Si tú te vas por el MGTOW, es totalmente respetable. Si no quieres una relación seria o largo plazo, también lo es. Pero la hipergamia es como es y no como quieres que sea. Así funciona. Hemos llegado al final de este video. Espero que te haya aportado y espero que lo hayas comprendido adecuadamente. Si no te queda claro, tengo un video dedicado completamente al tema de la hipergamia basándome en estudios científicos. Y en aportes de biólogos y psicólogos evolucionistas. Lo dejo en las tarjetas de este video. Es decir, aparecerá por aquí arriba. También te invito a darle un buen like, a suscribirte y activar la campanita. Así te enterarás de todo este tipo de contenido que está destinado a aportarte. Compártelo con alguien que realmente lo necesite. Porque sabemos que hay un amigo por ahí que necesita aclarar todas esas dudas. También te invito a formar parte del Patreon si es de tu interés. Participar como un miembro de este canal. Solamente si quieres colaborar. No siendo más, nos vemos para otro video. Cambio y corto.